¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fútbol & Fan. Bueno, pues vamos con ello porque sigue el ruido alrededor de Mbappé, al que vemos cada vez más de blanco. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente ayer ya sabéis que nos íbamos haciendo eco de lo que se estaba empezando a comentar, que comenzaba como un rumor, pero que cada vez se hacía más fuerte en diferentes medios de comunicación y efectivamente Mbappé parece, por así decirlo, que le ha dicho, le ha comunicado de alguna manera al Paris Saint-Germain que se quiere marchar, que se quiere ir, que lo quiere dejar, que no quiere continuar siendo jugador del Paris Saint-Germain, que quiere empezar otro proyecto de vida y evidentemente eso pasa por salir de París este mismo verano. Ya lo iban comentando también, ya no solo en el chiringuito, sino en diferentes medios de comunicación, plataformas, websites, en Diario Marca, Diario ASO, OK Diario, en todos los lados, básicamente. Mundo deportivo, o sea, ya no solo diarios afines al Real Madrid, o en teoría afines al Real Madrid, sino prácticamente en todos, incluso alguno me lo encontré generalista también. Y lógicamente, pues el optimismo cabe y se entiende que cunda entre el madridismo, porque una vez que efectivamente Mbappé ha dado este paso, no públicamente, ya sabéis que parte del plan o de la estrategia o de la idea de Florentino era que primero, de manera privada, Mbappé comunicar al Paris Saint-Germain su intención de salir, y solo en el caso de que el Paris Saint-Germain se ponga en una posición o se enroque en la negativa, es cuando entonces Mbappé tiene que hacerlo público, con lo cual nosotros no vamos a oír de boca de Mbappé, por lo menos ahora, que se quiere marchar del Paris Saint-Germain, porque en teoría tiene que esperar una respuesta del Paris Saint-Germain, pero primero de manera privada. Con lo cual, este primer paso ya lo habría dado, que sería comunicar al Paris Saint-Germain que se quiere marchar, y ahora, dependiendo de la respuesta que reciba del Paris Saint-Germain, entonces es cuando podremos ver un siguiente paso, que en teoría podría ser de manera pública o un gesto público o lo que fuera. Pero por lo menos, lo bueno es que el jugador parece, según dicen, que ya ha dado ese pequeño gran primer paso. Y, lógicamente, pues tampoco hay que ser un científico para darse cuenta de que esto, este primer movimiento de Kylian Mbappé, pues seguramente haya alegrado muchísimo al Florentino Pérez y, por supuesto, al entorno del Real Madrid, puesto que es lo que se esperaba que hiciera el jugador. Evidentemente, el Real Madrid jamás se va a lanzar a una piscina donde no hay agua, jamás se va a lanzar a por un jugador si este primero no ha hecho entender a su club que su destino, su futuro, no está en ese club, sino en el Real Madrid. Y esto es exactamente parte del plan, por lo que entendemos que Florentino ahora sí, si no lo ha hecho ya, se habrá puesto de alguna manera en contacto con el PSG o se pondrá en contacto con el PSG en los próximos días. Con lo cual, no me extrañaría nada que en los próximos días, sobre todo en el chiringuito, empezáramos a escuchar ni más ni menos que noticias acerca de que quizá el Real Madrid, quizá Florentino Pérez, pues ya han empezado a trabajar en el fichaje de Mbappé con el PSG, que es ahora mismo el siguiente paso que hay que dar, es decir, Florentino ya lo estaba pidiendo hace rato, ya se lo había pedido Mbappé hace rato, tienes que dar el paso, tienes que preguntar una vez que lo hagas, entonces déjanos el resto a los demás. Así que bueno, pues ahora ya sí que viene lo bueno, se acerca cada vez más la negociación con el PSG, o por lo menos la llamada al PSG para intentar ver a ver cuál es la mejor opción para todos, parece cada vez más claro, parece cada vez más claro, ojo, no quiere decir que sea, pero parece cada vez más claro que el PSG asume que el jugador se quiere marchar y quizá eso esté flexibilizando su postura, ya sabes que en estos días hemos estado hablando de que el PSG estaría buscando un sustituto, un reemplazo que podría ser Harry Kane, podría ser algún otro, incluso Cristiano Ronaldo, se ha hablado también de Mohamed Salah, y bueno, lo importante para los madridistas es que por lo menos estén ya un poco más abiertos que la última vez a negociar por Mbappé, porque desde luego, tal y como estaban pintando las cosas, no parecía nada bueno. Eso sí, os voy a dar luego la otra versión de Hugo Capaliere, que es periodista de Canal Plus y que es una versión un poco más moderada de lo del tema de Mbappé. Y cómo no podría ser cuando hay noticias y rumores sobre Kylian Mbappé que opinaran o que dieran también alguna información seguramente verídica o seguramente más o menos cierta en el chiringuito. Y efectivamente, anoche la daban también. Era Pedrerol el que manifestaba que el Real Madrid, según la información que maneja él, está esperando en que el tema de Mbappé se cierre en unos 100 millones de euros. Yo personalmente vuelvo a decir que me parece que Pedrerol es desbordantemente optimista en este tema, ya no solo porque, bueno, entienda que efectivamente no hay marcha atrás y Mbappé va a jugar en el Real Madrid, sino porque además la operación nos salga en 100 millones de euros. Yo personalmente, tal y como está el mercado, tal y como he estado viendo los movimientos de mercado, personalmente creo que 100 millones es muy poco dinero. O sea, yo no sé si efectivamente el PSG está dispuesto a que sea solo 100 millones, a pedir solo 100 millones, o que el Real Madrid entiende que le puede rebajar los sumos al PSG hasta los 100 millones de euros. Pero yo estaba contando personalmente con que por lo menos, por lo menos, por lo menos se nos fueran 150 o 170 kilos, porque evidentemente el PSG, si vende a este jugador a un año de finalizar su contrato, no lo va a regalar. O sea, no lo va a regalar. Entonces me parece ridículo que se diga que 100 millones de euros será la cantidad en la que el Real Madrid ficha en Mbappé. Obviamente, como he dicho estas veces, o sea, si dicen esto es porque tienen que estar manejando algún tipo de información que los demás no conocemos, no sabemos y que quizá Florentino sí sepa y que sabe que puede hacer fuerza con ella para apretarle al que la IFI con el tema de Mbappé, ya no solo para que diga que sí, no solo para que suelte a Mbappé, sino para que además lo suelte por 100 millones de euros, que en mi opinión sería una pedazo de operación. O sea, yo sí, vamos, sí, sí, al que la IFI es capaz de soltar Mbappé por 100 millones, yo creo que Qatar se le echa encima entero. Es mi opinión. Pero bueno, ahora ya, si efectivamente esto es así, oye, yo encantado que se pague lo mínimo posible por Mbappé. Y vámonos ahora con la tercera pata del banco, que es Erling Haaland, que sabéis que ayer en Italia se decía, se comentaba la gacheta de los porques, Real Madrid y Erling Haaland tenían un acuerdo total. O sea, ni más ni menos. No es que dijeran, no, el Real Madrid está mirando a ver, parece que sí, parece que han llamado. No, no, no. O sea, directamente decían que había acuerdo total. Bueno, pues efectivamente parece que una prueba plausible de que efectivamente el Borussia Dortmund puede estar poniendo en venta a Erling Haaland, o por lo menos estar abierto a una venta de Erling Haaland, es que el Bayern de Múnich se le ha presentado al Real Madrid como otra posible amenaza para Haaland. Y puesto que Lewandowski no para de dar o mandar mensajes de que quizás se vaya del Bayern este verano, los alemanes están pensando que quizás vayan a ir a por Haaland precisamente para no quedarse sin un delantero de referencia como sería el polaco. Lógicamente, sólo a Robert Lewandowski se le puede sustituir con un jugador que a iguales números que Teris Paribus, pues lógicamente deje todo igual. Es decir, que sigue haciendo las mismas marcas y ese es Erling Haaland. Si ha habido un delantero en Europa capaz de igualar los números del polaco ha sido Erling Haaland, con lo cual entiendo que efectivamente el Bayern de Múnich puede tener muy seriamente como objetivo arrebatarle al Real Madrid a Erling Haaland. También os digo una cosa, como Florentino se ponga entre medias y diga que va por Haaland, si es que no tiene un acuerdo ya, yo os digo que finalmente el Real Madrid se lo lleva. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque si vosotros sois el Borussia Dortmund, ¿le venderíais a vuestro mayor enemigo o rival en Alemania a vuestro mejor delantero? Claro que no. Es absurdo. Se lo vendéis al Real Madrid, que evidentemente por lo menos en la liga doméstica no va a competir contra vosotros. Es como cuando el Real Madrid no le quiso vender a James al Atlético. ¿Por qué? Pues que nos metieron un 3-7 en un partido de pretemporada y Florentino se dio cuenta de que estábamos armando al enemigo. Y aquí pasa exactamente lo mismo, ¿me entendéis? Así que si va el Bayern, yo os digo que tenemos ventaja. Y bueno, pues tal y como os he comentado en uno de los primeros vídeos al respecto de lo de Mbappé, lógicamente estas son ahora mismo, o esta es la corriente que ahora mismo en diferentes medios de comunicación acerca de que efectivamente el jugador ya ha pedido al PSG salir, es decir, ya le ha dado a entender al PSG que no quiere continuar, pero no estaría bien que no os diera la otra versión u otra cara de la moneda en la que, bueno, pues un periodista de Canal Plus, Hugo Capeliere, fue contactado por Bernabéu Digital, le hizo una entrevista y bueno, pues dio sus impresiones acerca del fichaje de Mbappé, que desde luego no son tan optimistas como las de la corriente, el mainstream, que estamos escuchando en otros medios. Y lógicamente por eso os lo he querido traer, luego no me digáis que es que me contradigo, o sea, es simplemente traeros pues la versión de otro periodista, ¿vale? Para que simplemente contrastemos un poco. Bueno, pues dice y comenta y le preguntan sobre el fichaje de Mbappé y él no tiene tan claro, sin embargo, que el Real Madrid vaya a poder hacerse con el jugador este año. Comenta que ni el Real Madrid tiene el dinero, lo primero, porque es un presupuesto muy ajustado por el tema de la pandemia, ni además cree que efectivamente el PSG esté dispuesto a quitarse al jugador de encima o siquiera a negociar por él. Cree, sin embargo, que el jugador podría extender su contrato por uno o dos años más con el PSG y entonces salir. Pero no cree ni mucho menos que este año el Real Madrid vaya a fichar Mbappé. Bueno, ya digo, es un periodista, es un periodista de Canal Plus Francia. Luego otra cosa es que ya tenga razón o no. O sea, él puede dar su versión, lógicamente su opinión, hay que opinar, lógicamente es gratis, pero claro, eso no quiere decir que tenga razón. Yo personalmente me sigo guiando por las informaciones del chiringuito. ¿Por qué? Porque ha demostrado que a pesar de ser un show, un circo televisivo, tienen las mejores fuentes de información y concretamente Pedrerol es la más fiable cuando se trata de Florentino. Así que personalmente yo sigo siendo optimista, os he traído esta versión para que la conozcáis también, pero personalmente me sigo inclinado por pensar que efectivamente el Real Madrid se va a hacer con Mbappé. Vamos, sin ninguna duda. Y ya que lógicamente estamos con este periodista, también pues le han preguntado acerca de más jugadores del Real Madrid que pueden tener un cierto interés entre el PSG y el equipo blanco. Por ejemplo, Varane. Se le ha preguntado, oye, ¿qué ha ocurrido con Varane? Bueno, pues ha desvelado Hugo Capeliere que efectivamente Leonardo ya se ha puesto en contacto con el agente de Rafa Varane. Advierte, sin embargo, que eso no quiere decir que el fichaje ni mucho menos esté hecho o que esté todo cerrado. De momento lo que ha ocurrido es que Leonardo se ha puesto en contacto con el agente de Varane, pero hasta ahí puedo leer. Es decir, no hay más historia. Seguramente el jugador ahora tiene que pensar qué oferta le pueden hacer, el sueldo, lo que va a ganar, el proyecto, todo este tipo de cosas. Porque lo que está claro es que a la oferta del Real Madrid no ha respondido y en el Real Madrid ya han dado por hecho. Yo os lo comuniqué el otro día que el jugador no va a seguir. O sea, no va a continuar en el Real Madrid y a partir de aquí no hay mucho más que hablar. El jugador ahora tendrá que escuchar ofertas. Seguramente haya escuchado ya la oferta del Manchester United también, que es el otro equipo que está pujando fuerte por el jugador francés. Y listo. Yo creo personalmente que efectivamente es el PSG. El tema es que lo de Ramos también está muy cerca. Entonces se me hace un poco bola que vaya a quedarse con los dos más que nada por tema de salarios. Pero en cualquier caso, yo a Varane incluso también como que le veo más en el PSG que en el Manchester United. No sé por qué. Al final es francés. Quizá ya con la edad que tiene se quiere volver a su país. Quizá también está dentro de un proyecto que en mi opinión también es un proyecto ganador. O sea, el PSG hay que reconocer que tiene buen equipo, que además está fichando bien. Yo creo que el jugador sí que puede tener ciertas garantías de que va a seguir jugando en competiciones top y va a seguir siendo súper importante. O sea, que a partir de aquí no creo que haya más historia. Pero ahora ya queda saber si efectivamente le convence la oferta, lo que le hacen, lo que le van a pagar, el proyecto y todo este tipo de cosas. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Pero en mi opinión Varane sí que podría estar muy cerca del PSG. Y el tercer nombre propio por el que se le preguntó a Hugo Capeliere, al periodista de Canal Plus Francia, lógicamente aparte de Mbappé y Varane, pues también fue un nombre que sonó mucho para las negociaciones con Mbappé que se llama Vinicius Jr. y se le preguntó lógicamente si el PSG sigue teniendo interés en el joven jugador brasileño. A lo que contestó rotundamente que no. En absoluto el PSG tiene pensado ni ir a por Vinicius, ni meterle en una operación ni nada por el estilo. Además, también es cierto que es que el Real Madrid no tiene intención ninguna, hasta donde yo sé, de vender a Vinicius Jr. O sea, sabéis que Vinicius es importante de momento, pero claro, también me queda la duda de qué va a ocurrir con él a partir de esta temporada. Daos cuenta que Vinicius Jr. es un jugador que va a tener una competencia feroz en su posición. Ya no es solo Hazard, si llega Mbappé también, qué va a ocurrir. Si llega Bale también ya se le hicieran todos los puestos porque en un momento dices, bueno, le cambio a la banda derecha, intento hacer algo por ahí con él, pero es que lo tiene realmente complicado porque es que hay tantos nombres y buenos nombres y encima todos por delante de él que parten muy por delante de él que lógicamente se hace difícil pensar que Vinicius Jr. vaya a tener espacio en el Real Madrid. Ya os lo dije, con Ancelotti se acabaron las pruebas para Vinicius. Esta temporada o rompe y rompe en la pretemporada y en los entrenamientos o si no para de contar. O sea, no va a haber absolutamente nada que hacer y no va a tener otra segunda oportunidad. Zidane se molestó muchísimo con él en trabajar con él, con Rodrigo también, para que se consolidara. En mi opinión no lo hizo. En mi opinión creo que sigue siendo una buena promesa a la que todavía le falta cuajarse, pero ya con Ancelotti no va a haber espacio a más errores porque el Real Madrid tiene que ser soberbio y brutal en ataque. O sea, y ya no vale pruebas, ya no vale jugadores que prometen, ya no vale ilusiones, esperanzas, ya no vale posibilidades, no. Ya tiene que ser así. Así que si el Paris Saint Germain tampoco lo quiere, ojo porque el futuro de Vinicius se pone muy oscuro. Y bueno, ya que seguimos enlazados con el tema del Paris Saint Germain, vamos con la tercera pata del banco en este caso que es Sergio Ramos que según la cadena COPE ayer, ni más ni menos que comunicaba a muchos de sus compañeros de vestuario o ya ex compañeros del Real Madrid vestuario, cuál sería su destino. Y este destino efectivamente es el Paris Saint Germain. Parece que tal y como os comentaba ayer, y me hacía eco de las últimas informaciones que iban llegando, pues Sergio Ramos había contactado ya con el Paris Saint Germain, estaba negociando con el equipo parisino y finalmente parece que incluso el equipo parisino como proyecto en general le convence mucho más. El hecho de que Neymar, como os comentaba también ayer, haya hecho fuerza, que Keylor Navas esté allí, que Di María esté allí, pues lógicamente han ayudado al Camero a decidirse en el sentido de que al final son compañeros, bueno, Neymar nunca ha sido compañero, pero bueno, son dos ex compañeros, es otra persona importantísima como Neymar, otro jugador clave como Neymar pujando para que venga y lógicamente su aclimatación al vestuario, pues yo creo que sería bastante más sencilla que si por ejemplo se fuera un equipo de la Premier donde el tema del idioma pues puede ser un obstáculo, donde además a lo mejor no conoce a tanta gente, no tiene tantos conocidos que le puedan facilitar ese proceso de adaptación, aquí al final pues de alguna manera se habla mucho español en este Paris Saint-Germain, también con Icardi, Sarabia y tal, y yo creo que eso es lo que de alguna manera le ha decidido, bueno, pues aprobar esa aventura parisina y tratar de seguir jugando lógicamente en la élite dentro de un equipo que en mi opinión, como ya he comentado antes, sigue siendo candidato también a la Champions, no digo que a ganarla, pero desde luego si ha llegado semifinal y final, no es por casualidad. Así que muy probablemente en los próximos días veremos a Sergio Ramos firmando contrato con el Paris Saint-Germain, me queda la duda de cuánto le van a pagar finalmente, tanto de comisión de fichaje como de salario, yo creo que estará, no creo que le vayan a pagar los 15 kilos, pero a lo mejor le igualan el salario del Real Madrid y le ponen a lo mejor dos años de contrato en lugar de uno para mejorarse un poco, una prima de fichaje de unos 15 kilos y listo, así que estaremos atentos a lo que salga. Y bueno, pues nada, cerramos por hoy la remesa de Mbappé, Haaland, etcétera, etcétera, y nos vamos con una noticia que a mí me ha dejado perplejo, o sea, con los ojos abiertos, ojiplático, o sea, que no me lo puedo creer. Marca afirma, diario Marca afirma, que Fernand Mendy le habría pedido un aumento de sueldo a Florentino Pérez al Real Madrid por su rendimiento. Vosotros, ¿qué entendéis? O sea, es decir, quiero decir, si esto fuera verdad, ¿qué cara se os queda a vosotros? O sea, en un año de pandemia, donde todos los jugadores están aceptando un recorte del 10%, ¿qué cara se os queda a vosotros cuando viene uno de vuestros jugadores, si vosotros sois Florentino Pérez, y os pide un aumento de sueldo? Cuando estás dejando marchar incluso y abriéndole la puerta a todo aquel que no quiera aceptar ese recorte de sueldo, te llega uno y te dice que quiere una subida de sueldo. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Pues evidentemente es para mandarle a freír monas. O sea, que Fernand Mendy le haya pedido un aumento de sueldo a Florentino Pérez es número uno o absolutamente increíble, o número dos, no se entera en qué mundo vive. O sea, pero ¿cómo le puedes pedir al Real Madrid en una temporada que ha sido la segunda, en la que, bueno, pues ha tenido buen rendimiento, pero tampoco una cosa que digas, wow, es que nos ha hecho ganar títulos, nos ha hecho ganar partidos. No, hombre, ha sido un buen lateral izquierdo, con ínfulas de carrilero, que además te crea peligro, es muy rocoso, es un gran jugador, pero ¿cómo le vas a pedir en el segundo año un aumento al Real Madrid? ¿Pero estamos locos o qué? Claro, yo no sé si es que está, es que tampoco quiero pensar eso. Que está tirando precisamente por la llegada de Alaba y la posible llegada de otro lateral izquierdo para intentar apretar por una salida y generar algún tipo de conflicto. Es que claro, es la única opción que se me ocurre, porque si no, este muchacho no está bien de la cabeza. Espero que no sea así. Espero que no sea así. Ya veremos a ver por dónde termina el asunto. El que sí que no va a pedir desde luego aumentos de sueldo, pero por el contrario sí que puede darle los primeros debengos al Real Madrid, es Eden Hazard, del que esperan, dicen que en esta Eurocopa finalmente termine revalorizándose. Y lo cierto, sin querer darme un baño de optimismo inexistente, es verdad que por ejemplo el otro día frente a Finlandia vimos cosas, dejó sensaciones que van en la buena dirección, en la dirección de que los madridistas empecemos a pensar que efectivamente quizá Hazard pueda recuperar una mejor versión de lo que hemos visto, no ni mucho menos, ni mucho menos la del mejor Hazard, la del Chelsea, pero sí de alguna manera intentar recuperar valor tanto como para revalorizarse lo suficiente y que el Real Madrid entienda que puede tener un buen precio de mercado hasta el punto de que pueda considerar su venta si efectivamente alcanza un precio de mercado interesante. Evidentemente lo que el Real Madrid no va a hacer es venderle por 40 o 50 kilos, que podría sacarle ahora como mucho, entonces lo que espera es que esta Eurocopa le sirva al jugador lo primero, para tener buenas sensaciones, es decir, para volver a recuperar sensaciones él mismo y sentirse bien dentro del terreno de juego y número dos, para que se revalorice en precio, porque evidentemente si ahora le viene competencia y no puede luchar contra esa competencia, muy probablemente el jugador quizá quiera salir a lo mejor ya no este año, pero quizá el que viene. Y evidentemente el Real Madrid a partir de ahí tiene que buscar la mejor solución, pero también intentar que el precio al que le venda sea un precio lógico y razonable, es decir, por 40 o 50 kilos no vas a vender a Hazard cuando has pagado 120 por él. Intentar que el jugador pueda ser vendido en 70 o 80 kilos ya es otra cosa, pero claro, mal venderlo no. Así que esperemos que efectivamente, ya que Bélgica está clasificada y está haciendo un gran papel en esta Eurocopa, esperemos que se revalorice, que llegue por menos, no sé, a 70, 60, 70 millones, incluso 80, y a partir de ahí decidir su futuro sobre la base de ese precio. Y ya que estamos con Hazard, dejadme que os comente otra noticia que me pareció, o sea, como diría, de mal gusto, me pareció insultante, muy poco respetuosa y vergonzosa. Son las palabras de Yaya Touré acerca del trasero, del culo de Hazard que dice que tiene unas dimensiones que da risa. O sea, pero este tío de qué va. Es que hay veces, o sea, cuando uno es madridista y no le gusta, por ejemplo, como lo está haciendo Hazard, le hace una crítica, no, le falta punto de forma, le falta punta de velocidad, le falta, yo qué sé, comprometerse más, entrenamiento, lo que sea. Puedo entenderlo. Incluso si te sale un José Mourinho y te dice que tiene un entrenamiento pésimo, le tienes que creer porque aunque no te guste, le ha tenido como jugador y lógicamente entiendes que le haga esa crítica. Pero cuando te sale un tío como Yaya Touré y de manera insultante, incluso burlesca, sin haber sido su entrenador, sin tener ninguna ascendencia sobre él, se dedica a decir que tiene un culo enorme, me parece insultante, muy poco respetuoso, asqueroso, de mal gusto, de no tener estilo ni elegancia ninguna, un poco como lo de Van der Bar con España, con la selección española, pues igual. Hay cosas de verdad, hay comentarios, hay críticas que es que sobran. O sea, sobran. Está el muchacho ahí intentando hacer lo que puede con la selección de Bélgica, intentando ponerse a punto, vale que tiene sus limitaciones, que todos los madridistas lo vemos, pero ¿a qué viene decir que tiene el culo grande? O sea, pero ¿qué tontería es esa? ¿Qué tontería es esa? Y más de un compañero de profesión o excompañero de profesión que debería ser incluso más respetuosa y un poco más elegante a la hora de decir bueno, vale, pues no está en su buena forma, le falta un poco de aquí, de allí y tal, vale, bueno, una crítica constructiva. Pero esta tontería de crío pequeño, ¿de qué va? Es que a veces me raya, me raya porque son jugadores de Real Madrid y al final me duele, me duele que les hagan este tipo de críticas, o sea, vergonzoso lo de Yaya Turé. Ah, y por cierto, retomando el tema de Ramos, publican hoy en OK Diario que efectivamente, otra noticia relacionada con su más que probable marcha al Paris Saint Germain y precisamente el motivo que os alegaba yo de que en el Paris Saint Germain se habla mucho español, es que Pochettino, ni más ni menos que el entrenador del Paris Saint Germain, habría dado el visto bueno al fichaje de Sergio Ramos. Hombre, evidentemente yo creo Pochettino, si hay alguien que le tiene aprecio en el Paris Saint Germain ahora mismo, desde luego más que ningún otro, más allá de lo personal, sino sólo de lo deportivo, es Pochettino. Evidentemente para Pochettino contar con todo un multicampeón de Europa, con la experiencia de Sergio Ramos, con la gallardía, con la autoridad, con el carácter de Sergio Ramos, o sea, es que es un jugador que cumple perfectamente el perfil de jugador que está buscando, en mi opinión, Mauricio Pochettino y en este sentido yo creo que no tiene que haber ninguna duda que, vamos, yo creo que con los ojos cerrados e incluso con las orejas ha tenido que aplaudir el fichaje de Ramos si es que finalmente se confirma. Yo personalmente creo que puede ser un muy buen sitio para el jugador porque creo que puede tener una adaptación realmente rápida, o sea, realmente rápida, por como digo, Neymar, Di María, Keylor, Pochettino, Sarabia, no sé qué, tal y cual, Icardi, no sólo por eso sino porque además ya cuentas, es que caes con los dos pies de derechos, o sea, es que tienes a todo el mundo a favor. Entonces evidentemente para Ramos también es fácil pensar, decir, bueno, pues mira, si total me quedan a lo mejor tres años de carrera, ¿por qué no los voy a terminar en un equipo donde todavía puedo seguir compitiendo con Champions y encima todo el mundo, incluido el entrenador ahora, ha dado el ok, está contento, quieren, me quieren en el vestuario, joder, ¿por qué no? Es que sería absolutamente, absolutamente impensable que no ocurriera. Así que yo personalmente creo que efectivamente va a ocurrir, creo que tendremos noticias de ello en muy pocas semanas o en muy pocos días porque Ramos no está jugando Eurocopa, con lo cual se puede adelantar la negociación, así que bueno, Pochettino muy contento con esta preparación de la plantilla. Y ahora me quiero salir un poco del Sota Caballo Rey, de Mbappé, Haaland, Ramos, Banan y tal y cual, y pasaros una noticia que no voy a decir que sea preocupante, pero sí que tampoco me ha gustado demasiado, veréis. Óscar Aranda, que es jugador de las divisiones inferiores del Real Madrid-Castilla, que el otro día además le daba al Real Madrid la victoria sobre el Atlético de Madrid provocando un penalti con una bicicleta espectacular, un gol espectacular, es un chaval muy robusto que yo creo que tiene futuro en el Real Madrid. Ya lo comentabas aquel vídeo sobre Óscar Aranda, para mí es un tanque, o sea, es un chaval muy físico. Bueno, pues resulta que ha fichado ni más ni menos que por la agencia de representación de Gareth Bale, es decir, nuestro queridísimo Jonathan Barnett, ese que siempre que puede, pues nos da un palo acerca de cómo hemos tratado a Gareth Bale. Bueno, yo déjame que os digo una cosa, fichar a día de hoy por la agencia de representación de Bale, por Jonathan Barnett, es básicamente y estar jugando en el Real Madrid, es básicamente como pegarte un tiro en los pies. Es decir, es como irte a o meterte en la cama con el enemigo cuando estás jugando para el Real Madrid. Daos cuenta de que las relaciones entre Real Madrid y Jonathan Barnett no son las más fluidas, no son las mejores y cuando todavía tienes una carrera por delante, una carrera por hacer, evidentemente esto te puede perjudicar en el equipo blanco. Daos cuenta de que el Real Madrid, con un jugador como Aranda, que en mi opinión sí que puede tener cierto futuro en el Real Madrid, o por lo menos aunque sea luego como cedido o traspasado o lo que sea, creo que el Real Madrid puede hacer un buen trato con él. Claro, si te pones a Jonathan Barnett de representante, hombre, no digo que sea para darte un collejón, pero sí que tampoco creo que sea un movimiento muy inteligente, porque al fin y al cabo es un tipo con el que nos las hemos tenido tiesas, no es el más querido y creo que, bueno, pues evidentemente no le hace ningún favor al futuro del jugador tener a Jonathan Barnett como representante. No sé cómo acabará, no quiero ser agorero, pero no creo que haya sido el movimiento más inteligente por parte de este muchacho. Y bueno, pues ya para ir cerrando, dejadme que os comente algo de los entresijos del Real Madrid que ahora mismo entre los que están de vacaciones y los que están, bueno, no de Eurocopa, pero sí de Copa América, pues no hay mucho que contar, pero sí es cierto que se ha filtrado que Ancelotti y José Ángel Sánchez tuvieron ayer ya una primera reunión acerca del diseño de la plantilla. Obviamente no han trascendido los detalles de la reunión, pero tampoco hay que ser muy listo para saber más o menos de qué estuvieron hablando pues los que se van a encargar de diseñar el proyecto de la próxima temporada. Seguramente en este sentido estuvieron hablando muy probablemente de recorte de plantilla. Número uno, prioridad máxima y total, que es quitarse a ocho jugadores de encima. Ancelotti seguramente le habrá comentado los nombres que quiere que salgan o los que estaría dispuesto a que salieran. Seguramente José Ángel Sánchez le haya a lo mejor rebatido alguno. Luego, fichajes. Seguramente José Ángel Sánchez le está poniendo al día a Carlo Ancelotti de cómo va el tema de los fichajes porque obviamente Mbappé, Ancelotti tiene que saber si puede contar con Mbappé o no. Yo creo que va a variar mucho porque le daría más relevancia o importancia a otros jugadores, podría tener prioridad para otros que a lo mejor si bien Mbappé pues no la va a tener y tiene que saber por dónde anda la cosa y por supuesto con el presupuesto que cuenta. Es decir, con qué dinero contamos, con qué dinero no contamos, qué se puede hacer con esto. Por ejemplo, cedidos, qué va a ocurrir, tienen que volver, se tienen que traspasar. En definitiva, Carlo Ancelotti tampoco creo que vaya a pinchar y a cortar mucho en este tema porque ya sabéis que lo que le diría al club es lo que tiene que hacer. Con los recursos que le dé el club, él tiene que optimizarlos hasta el punto de que le saque buen rendimiento. Pero esto no quiere decir que él vaya a decidir sobre el futuro de unos y otros. Así que bueno, en este sentido imagino que por ahí iría el tema de la reunión. A mí me gusta en el sentido de que ya están planificando la siguiente temporada y estoy deseando ver a todos los jugadores de vuelta precisamente para ponernos ya en modo 2021-2022 con por supuesto Mbappé por ahí delante. Así que veremos a ver qué ocurre. Nada más amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal DrJFuturonFan.